Yo soy el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo y especialista en las enfermedades inflamatorias del intestino. Ya por alrededor de 11 años he estado lidiando con pacientes como ustedes, haciendo lo mejor que puedo por el bienestar y la calidad de vida de todos los pacientes y saben que al igual que ustedes pues soy también paciente de colitis ulcerativa desde que tenía 24 años y saben que no están solo en la batalla, pues estoy con ustedes siendo pues mi perspectiva de paciente como médico a la vez. Y curiosamente como yo empecé en esto de la gastroenterología fue cuando estaba en tercer año de la escuela de medicina y únicamente quería ser nefrólogo y pues las vueltas que da el destino me atacó la condición y cambió por completo mi perspectiva y decidí ser entonces gastroenterólogo para el beneficio de todos ustedes. Y saben que siempre van a poder contar conmigo y el futuro de nosotros es sumamente alentador y esperanzador. Vienen muchos medicamentos y tratamientos para el futuro que de verdad estoy sumamente emocionado con lo que les voy a poder brindar a todos ustedes. Curiosamente pues muchos de los pacientes que me ven y dicho sea de paso la condición de colitis ulcerativa y el Crohn se está yendo a un aumento dramático en Puerto Rico por razones que aún se desconocen y se especulan que pudiera haber un millón de cosas en el ambiente. Entiéndase que pudiera ser pues que los alimentos que estamos consumiendo, nos estamos infectando con alguna bacteria o algún tipo de virus que nos está encendiendo la predisposición genética que tenemos para la condición y pues la condición que tengo es una condición como quien dice invisible. Los pacientes a menudo pues no pueden creer que yo tengo la condición que tengo y precisamente ese es el ejemplo que le quiero dar a los pacientes que puedan ver en mí un ejemplo de superación que a pesar de aún de tener esta condición pues pude lograr ser médico y pude hacer gastroenterología e irónicamente ayudar a todos los pacientes que tienen esto y que vean en mí que por supuesto hay luz al final del camino y hay esperanza y hay la posibilidad completa de tener una vida completamente plena y saludable con toda la calidad de vida del mundo. Muchas gracias y saben que seguimos juntos en la batalla.